Hola que tal, estamos en esta tarde aquí con ustedes y en esta tarde tenemos el honor de presentar al doctor Miguel Polaino Orts él es profesor de la Universidad de Sevilla en Derecho Penal, doctor en Derecho, magíster en Derecho Comparado discípulo del maestro Jacobs en la Universidad de Bonn, así mismo ha sido galardonado por varias universidades extranjeras y tiene una amplia extensión de obras publicadas, algunas que han llegado a nuestro país entre otras tiene el Derecho Penal del Enemigo ante el Estado de Derecho, la criminalidad organizada, cometer delitos con palabras la imputación penal a debate, entre muchas otras. Es un gusto para mí hacer la presentación del doctor Miguel Polaino Orts que nos acompaña en esta ocasión desde Sevilla, España. Tengo una cordial instancia aquí en nuestro país, en nuestra universidad aquí en el Centro Superior de Estudios de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, le damos la más cordial bienvenida y si no tiene este inconveniente, pues comenzaríamos. Doctor Miguel Polaino, bienvenido a su instancia aquí en México. Pues como dice el doctor Antonio Méndez, le haré la primera pregunta. En perspectiva y retrospectiva, ¿cómo se ha ido desarrollando su pensamiento con respecto al Derecho, conforme también al Derecho Penal y al Derecho Penal del Enemigo que usted es, pues, el representante de esos temas? Bueno, en primer lugar, es un gusto estar de nuevo en México. Fue el primer país latinoamericano que yo conocí hace ya tiempo, en el año 2001, yo estaba, en fin, recién licenciado en Derecho, acababa de terminar la carrera y ya había estado en Alemania y ya había tenido contacto con el mundo alemán, pero me interesaba mucho esta perspectiva latinoamericana y fue el primer país que yo conocí. De manera que vengo siempre con muchísimo gusto a este país. Me siento ya, digamos, en términos futbolísticos, que juego de local. Ya juego de local, con lo cual es un gusto siempre volver. Además, volver a este centro, que me ha invitado de manera reincidente en varias ocasiones, el Centro Superior de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, por amabilidad de su rector, el doctor Teófilo Benítez, pues es un gusto, de nuevo, especialmente acentuado, encontrarme aquí en este país con ustedes. Además, pues yo le agradezco a los dos, al presentador, y a quien me acaba de formular la pregunta, mis queridos amigos, don Antonio y don Roberto, pues esta entrevista, este conversatorio que vamos a tener. Me ha preguntado sobre la evolución en perspectiva y en retrospectiva del concepto de Derecho. Yo creo que esa idea tradicional que se había desarrollado en el mundo romano, del derecho como arte, el derecho como ciencia, en parte sigue siendo vigente. Yo recuerdo las definiciones que se contenían en el derecho romano, por ejemplo, la definición de Celso, como Ars boniet aequi, la ciencia de lo bueno y de lo justo, o esa definición de Deulpiano, constans et perpetua voluntas, ius un wicue tribuere, o tribuendi, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, son ideas que ahora también subyacen al concepto de Derecho. Pero el derecho ha evolucionado conforme ha ido evolucionando la sociedad. El derecho no es más que un reflejo de la sociedad en que se produce. Desde este punto de vista, el funcionalismo ha desarrollado muy bien esa idea, esa visión de la conexión íntima entre el derecho y la sociedad. El derecho es, no una fotografía congelada en el tiempo, pero sí una grabación, sí una retransmisión de la composición actual de la sociedad. Desde este punto de vista, entonces, el derecho tiene que evolucionar al mismo tiempo que evoluciona la sociedad. No puede quedarse anquilosada, no puede quedarse, digamos, congelada en el tiempo, sino que sufre una evolución continua. El derecho es un instrumento de extraordinaria utilidad en el sentido y en la proporción en que se adecua a la sociedad en que se produce. Yo creo que esa es la visión retrospectiva, histórica, que se produce en el mundo del derecho. El derecho evoluciona al mismo tiempo de la mano de la evolución de la sociedad. Doctor Miguel Poraino Hortz, con todo lo que usted nos ha manifestado y que es muy enriquecedor, nos podría decir en esa perspectiva que nos refiere, ¿cómo vislumbra usted lo que es el derecho en lo que es el devenir social? Bueno, su pregunta es realmente interesante, ¿no? Yo podríamos decir, digamos, abreviadamente, que el derecho es un producto histórico y sociológicamente condicionado. El derecho es un producto condicionado por el momento histórico en que se produce, ¿no? De manera que tiene que reflejar las condiciones en que se desarrolla la vida social, ¿no? Por ejemplo, si ahora analizáramos el derecho romano, el derecho que existía en aquella época, seguramente veríamos que existen algunas instituciones que son, desde el punto de vista de los ojos actuales, aberrantes, ¿no? Rechazables, ¿no? Existían, por ejemplo, algunas penas infamantes, existían algunas reacciones especialmente duras, ¿no? Existían, por ejemplo, la pena de lanzamiento a feras, ¿no? Que se lanzaba al sujeto, al cristiano, a los leones, por ejemplo, ¿no? Claro, desde el punto de vista actual, pues ahora no nos parecería trasnochada, ¿no? Una reacción semejante, ¿no? Pero si queremos definir aquella sociedad como aquella sociedad era, tenemos que definirla también con estos elementos, ¿no? Que entonces eran elementos, digamos, elementos que contribuían a la estabilización del sistema, ¿no? Claro, evidentemente, si ahora existieran algunas de esas figuras, pues sería propio de un Estado que no respeta los mínimos derechos, o no respeta las expectativas mínimas de respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, la sociedad es la que se dota a sí misma de un mecanismo de protección y de estabilización del propio sistema. Entonces, el derecho tiene que hacerse eco de esa necesidad de protección de las expectativas sociales, ¿no? Entonces, el concepto de norma jurídica, que es un concepto de norma que no es privativo del derecho, existen algunos códigos normativos que no son jurídicos, la moral, por ejemplo, pero existe el derecho que tiene como concepto fundamental también ese concepto de norma, de norma jurídica. La norma jurídica tiene una estructura compleja, una estructura en la que se puede distinguir un aspecto formal, que es la, digamos, la apariencia externa del derecho, y un contenido, y un aspecto material, que es el contenido sustantivo que da cuerpo a esa norma jurídica, ¿no? El contenido material de la norma jurídica siempre es una expectativa social. De manera que la expectativa social es aquello que está dentro de la norma, es lo que da cuerpo a la norma jurídica, y la vigencia de la expectativa depende siempre de la vigencia de la norma, la vigencia de la norma depende siempre de la vigencia de la expectativa que está dentro de la misma. Si la expectativa que está dentro de la norma sigue teniendo vigencia, entonces la norma tiene sentido social, ¿no? De manera que no es que definamos el derecho al margen de la sociedad, es que el derecho, la norma jurídica, que tiene como contenido una expectativa social, la norma jurídica, el derecho, es una parte de la sociedad. La norma jurídica también es sociedad, tiene que ser sociedad. Eso indica necesariamente la vinculación, digamos, íntima entre derecho y sociedad. Los romanos decían, que ya hemos citado antes a algunos prestigiosos juristas, los romanos decían también, ubi societas ibi ius, que significa, donde haya sociedad habrá derecho. Pero también significa, así como sea la sociedad, así será el derecho. De manera que existe una íntima interrelación entre sociedad y derecha. El derecho no es más que un producto social, sociológicamente condicionado, históricamente y sociológicamente condicionado. Es un producto histórico, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, hay que ver cuál es la evolución social, para ver cómo es el derecho. Mi maestro, el profesor Jacobs, afirma en una de sus publicaciones, que el derecho es una tarjeta de presentación altamente expresiva de la sociedad. De manera que, viendo cómo es el derecho, podemos saber cómo es la sociedad en que se aplica. Él dice, por ejemplo, un derecho que interponga sanciones por hacer bromas o chistes sobre los mandatarios, es un derecho que deja menor libertad a los ciudadanos. Un derecho, digamos, más liberal, ¿no? Digamos, en el sentido tradicional del término, este concepto liberal se ha prostituido un poco, ¿no?, políticamente, ¿no?, en la actualidad. Pero en el sentido tradicional del término, ¿no?, un derecho que dé un mayor, menos paternalista, que dé un mayor margen de libertad para el ciudadano, entonces no sancionaría conductas como esta. Es decir, analizando el derecho podemos saber cómo es la sociedad en que se aplica. ¿Por qué? Porque existe una íntima relación, una interrelación muy intensa entre derecho y sociedad. Y siempre tiene que existir esa asimetría. Derecho y sociedad tiene que ser, digamos, como el espejo que refleja, el derecho tiene que ser el espejo que refleje a la sociedad. Si existe una disimetría y el espejo únicamente refleja una parte de la sociedad, entonces es un derecho manipulado que realmente no sirve para estabilizar a ese sistema social, ni tampoco para contribuir ni a proteger los derechos fundamentales, ni tampoco a evolucionar, a que se evolucione, a que evolucione el sistema social. De ahí la relevancia trascendental del derecho, ¿no? Antes me preguntaban también sobre el ámbito del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo no es más que una reacción especialmente acentuada frente a focos especiales de peligro. Es decir, es un derecho que tiene un sistema proporcional, de reacción proporcional, basado también en la misma idea de derecho, en la misma idea de justicia, y también con una idea preventiva. Ese derecho existe necesariamente en los estados de derecho, pero tiene que existir de manera controlada. Si se desboca, pues puede ser devastador para el Estado. Pero es necesaria cierta dosis de derecho penal del enemigo, como demuestra la realidad actual de los ordenamientos jurídicos, que contienen muchísimas normas, probablemente más de las permitidas, debería reducirse ese derecho penal del enemigo y reducirlo a su mínima expresión. En resumen, el derecho contribuye a la estabilización del Estado de Derecho. Esa es la idea. Doctor Miguel Polaino, quisiéramos saber cuál es la perspectiva que nos hiciera una breve referencia acerca de cómo vislumbra, como decía hace un momento, el derecho en el devenir social, pero en Europa, en América Latina, en México, en Asia, que nos hiciera una breve referencia sobre ese devenir. Bueno, se trata de una pregunta realmente interesante. Una pregunta realmente interesante. En el mundo actual, globalizado, donde existe una intercomunicación tan intensa entre todos los países y entre todas las sociedades, también existen grandes desigualdades. Y esto es un poco paradójico. Como en el mundo de la tecnología, donde todo está al alcance de la comunicación, todo está al alcance de todo el mundo, cómo existe también una gran diversidad social en la actualidad. Ha citado usted Europa, ha citado América Latina, ha citado México, ha citado Asia. Son zonas, continentes, países que yo he conocido personalmente. En Europa, esencialmente el país donde vivo, desde donde soy, que es España, y también esencialmente Alemania, que es la cuna del derecho penal moderno. En América Latina, pues he tenido la suerte, por esa, digamos, vinculación cultural y lingüística, de visitar muchos países. El primero de los cuales fue México, por cierto. Como dije al principio, de esta conversación, hace ya tiempo, hace ya una docena de años, tuve la oportunidad de visitar México por primera vez, y un país que me interesaba enormemente. No solo desde el punto de vista cultural, sino también desde otros muchos puntos de vista, en específico, pues, artístico, lingüístico, literario, etc. Y sociológicamente es un país muy interesante. Y después otros países, pues, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Paraguay, que también he visitado, Ecuador, y que son países que cada uno tiene un encanto propio y especial. Y en Asia también he tenido la suerte de ir a Japón, un par de ocasiones, dos estancias largas, en la Universidad de Kansai y de Osaka, donde tengo muy buenos amigos, que también han visitado algunos, en América Latina, el profesor Kanguchi, o el profesor Yamanaka, o el profesor Takeshita, en fin, grandes amigos allí, o en Taiwán, o en Corea, que también he tenido la oportunidad de visitar. Bien, en todos estos países, en todas estas zonas tan geográficamente distanciados, existe una suerte de preocupación común en el ámbito del derecho penal. Y podríamos hablar, por ejemplo, también, como se ha hecho de una gramática internacional del derecho penal. Existen problemas comunes y existe una forma común de hablar. Uno podría decir que hace un modesto profesor español dando, a lo mejor, una plática en Alemania, o en México, o en Chile, o en Japón, es entendido lo que él dice. Y vemos que existe una gramática internacional del derecho penal. Existen problemas comunes y existe, al menos en la parte general del derecho penal, una serie de problemas comunes en torno al concepto de delito, en torno a la institución de la pena, a la finalidad, y a la función de la pena, que son dos conceptos diferentes. Y, en fin, el concepto de instituciones básicas del derecho penal tiene una difusión internacional, son problemáticas comunes. Y también dentro de la parte especial, porque aunque existan figuras jurídicas, delictivas muy diversas, en todos los ordenamientos jurídicos se sanciona el homicidio, se sanciona la violación, se sanciona el secuestro, y son figuras que, más o menos, en función de las expectativas sociales, también requieren de una necesidad de tratamiento jurídico penal. Es decir, yo creo que en el mundo globalizado también existe una globalización del mundo del derecho, también existe una globalización del derecho penal, y esa gramática internacional del derecho penal ha fomentado que juristas de este y del otro lado del océano podamos departir amigablemente sobre el modo de afrontar los problemas determinados. Ahora bien, como he dicho antes, la diferencia entre estos países es una diferencia no tanto jurídica como sociológica, como social. Si los derechos son diferentes, es porque existen diferentes expectativas. Dicho sea que digamos con un ejemplo, que en Japón, meramente hipotético, pero indicativo, que puede ser indicativo de lo que quiero decir, si en Japón, por ejemplo, se produce un secuestro cada tres meses, el tratamiento jurídico penal del secuestro tiene que ser diferente a que si se produce, por ejemplo, como en México, 300 secuestros a la semana. Entonces, tiene que haber una suerte de reacción jurídica diferente frente a esta expectativa social que es diferente. Es defraudada de manera diferente y entonces tiene que haber una reacción diferente. Es decir, la gramática internacional del derecho penal yo creo que es una realidad, la diferencia que existe entre los ordenamientos jurídicos es una diferencia no tanto jurídica cuanto social, cuanto sociológica. Si cambian las expectativas sociales, si cambian las expectativas de esa sociedad determinada, entonces tiene que cambiar el derecho, que es un reflejo, como he dicho antes, de la sociedad, es un espejo que refleja a la sociedad y tiene que cambiar también la forma de reaccionar socialmente, legislativamente, frente a ese hecho. esa es la perspectiva que yo veo desde este punto de vista. Doctor Miguel Polano Hortz, nos habló hace un momento de lo que es la teoría funcionalista y usted como discípulo del doctor Jacobs, ¿cuál es este vínculo que hay entre lo que es la perspectiva que él ve de lo que es esta teoría funcionalista y la perspectiva que usted ve con respecto a lo que es la teoría funcionalista? Con mucho gusto, don Antonio. En efecto, yo soy discípulo del profesor Jacobs. Yo tuve la suerte de estudiar el último año de carrera en un programa de intercambio universitario en Europa, que ahora también existe con América Latina. Tuve la suerte de estudiar en la universidad de... El programa Erasmus. Claro, el programa Erasmus, en Sócrates Erasmus. Así es. Y tuve la suerte de estudiar al amparo de ese programa en la Universidad de Bonn en el último año de la carrera de Derecho y ahí me vinculé con el profesor Jacobs, que era ya entonces uno de los profesores más renombrados del derecho penal y de la filosofía del derecho en Alemania y que había ejercido ya entonces un influjo importante en el extranjero. Posteriormente, pues, su influjo se ha desarrollado, se ha incrementado en gran parte. Por ejemplo, aquí en México yo he tenido la suerte de venir en cuatro o cinco ocasiones con él aquí a México y en otras tantas veces pues a América Latina. Y aquí es un profesor estimado, muy estimado y polémico con una capacidad de incentivación científica, jurídica, pero es un provocador de pensamientos, es un provocador de debate jurídico extraordinariamente fructífero. Para mí fue muy interesante conocerlo en persona y conocer a fondo su teoría. Me parece que es autor de una obra realmente sugerente, de una obra original, de una obra independiente y de una obra extraordinariamente fructífera que ha sacudido el debate jurídico con extraordinaria brillantez y que ha contribuido de manera muy de manera muy intensa a la mejora de los derechos penales, de los ordenamientos jurídicos penales. Él es en efecto patrocinador de una teoría que se ha dado a llamar funcionalismo jurídico penal que tiene cierto influjo de la filosofía hegeliana esencialmente en el ámbito de la teoría de la pena y también de la formulación de la teoría de los sistemas sociales en la obra de Niklas Luhmann un sociólogo y jurista alemán fallecido hace algunos años y ya se ha desarrollado de manera muy original con estos influjos pero de manera muy original en el ámbito del derecho penal algunas instituciones muy interesantes. Podría definirse digamos el funcionalismo como aquella teoría que estudia esencialmente el derecho penal en relación en vinculación con la sociedad es decir el derecho en funcionamiento y estudia las condiciones de vigencia de un sistema cómo por qué se estructura un sistema jurídico dentro de incardinado dentro del sistema social de esa manera y de manera que se estudia el funcionalismo eso en un proceso de normativización de los conceptos jurídicos penales un proceso de normativización alejado ya de los presupuestos ontológicos prejurídicos prenaturalistas del derecho penal que eran propios por ejemplo de los sistemas anteriores del sistema por ejemplo finalista patrocinado por Felsel que era precisamente maestro directo del profesor Jacobs y también Felsel un gran dogmático y un gran filósofo del derecho uno de los grandes autores del siglo XX pero ahora pues un autor de una obra que ahora ha quedado sin duda desactualizada desactualizada yo me adcribo al sistema funcionalista creo sinceramente que es el sistema que aporta una mayor base fundamento teórico para la solución justa de los problemas en la sociedad y creo que es sin duda la teoría que aporta una mayor vinculación con el estado de derecha la norma jurídica como elemento de protección de los derechos fundamentales se explica en mi opinión de manera extraordinariamente cabal en el ámbito del funcionarismo creo que es la teoría que aporta un mayor fundamento teórico para la solución de los problemas y para proveer una protección jurídica una tutela jurídico-penal a esos derechos fundamentales de los ciudadanos también tengo ciertas divergencias como el profesor Yacos en algunos aspectos de matiz en el ámbito del derecho penal del enemigo que hemos comentado anteriormente por ejemplo me aparto en alguna visión alguna pequeña visión de él pero me parece que es esencialmente una visión muy lúcida y que es compartible en grandes aspectos no solamente en Europa sino también en América Latina es un modo de explicación del funcionamiento de la sociedad y es un modo de fomento de la idea de la necesidad de protección de los derechos fundamentales por la forma estructural orgánica centro conjunto como la forma como lo ve si sin duda la sociedad desde ese punto de vista la sociedad es un todo la sociedad es un conjunto un cuerpo vivo en funcionamiento digamos permanente y requiere de esa protección permanente los seres humanos se encuentran en el mundo social en función de portadores de un rol y son titulares son destinatarios de las normas jurídicas y son por tanto quienes tienen derechos y deberes el derecho de ejercer sus facultades sus derechos en el mundo social sin inmiscuirse en ámbitos ajenos y el deber de respetar esencialmente a los demás esa es la idea y esa idea de respeto de derechos fundamentales de comportarse dentro de lo esperado socialmente para respetar los derechos de los demás es una idea que se ha desarrollado muy bien en el funcionalismo y creo que es por tanto el fundamento esencial de la protección de derechos fundamentales en el estado de derecho resumiendo el estado de derecho es más fuerte desde una visión funcionalista con una fundamentación funcionalista esto es a diferencia de lo que piensan muchos críticos quizá con un poco de desconocimiento pero esta es la idea que se desarrolla desde el funcionalismo doctor de verdad es un placer haber platicado con usted y esperamos verlo nuevamente siempre contribuyendo a las mejoras del derecho y al conocimiento en beneficio de los demás le quisiera hacer la última pregunta ¿cuál es el mensaje que usted nos deja en la visión criminológica aquí a nuestros universitarios? pues nada el gusto ha sido mío la verdad que yo como he dicho ya he reiterado ocasiones no me canso de repetirlo yo vengo a México con muchísimo gusto y ha sido un gusto especial regresar al CESIJUC al Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Crinológicas y agradezco no solamente a ustedes que me han honrado con esta conversación sino también al director del centro el doctor Loteófilo Benítez que es amigo querido desde hace tiempo pues esta oportunidad yo no soy la verdad lo digo con modestia yo no soy nadie para dar consejos a nadie yo creo que los jóvenes de hoy tienen que ser independientes tienen que ser críticos y tienen que pensar por sí mismos sobre la base de la incentivación que reciben de sus maestros pero quizás hay una frase que se contiene en un libro de filosofía de un autor que he citado anteriormente a propósito del influjo del funcionalismo que es el gran filósofo Hegel uno de los filósofos del idealismo alemán que en una obra suya Fundamento de Filosofía del Derecho del año 1820 dice el mandato jurídico es ser persona y respeta a los demás como personas creo que eso es la idea básica de todo jurista y de todo ciudadano la idea de ciudadanía se fundamenta en este respeto a los derechos de los demás ser persona es decir respeta cumple tus derechos dentro de tu límite de lo que te permiten las normas y respeta a los demás como personas es decir respeta los ámbitos de los demás respeta los derechos fundamentales de los demás ser persona en derecho supone en todo caso respetar los derechos de los demás si uno no respeta los derechos de los demás no puede ser persona en derecho persona íntegra desde este punto de vista jurídico así que yo creo que esa es una idea hegeliana que sigue teniendo vigencia ser persona y respeta a los demás como personas muchas gracias a ustedes agradecemos infinitamente la participación del doctor Miguel Polaino Orts por esta charla tan amena esperando que nos vuelva a debitar con otra de sus pláticas que son muy ilustrativas y también agradecemos al centro de estudios superiores en ciencias jurídicas y criminológicas que nos da esta oportunidad especialmente a nuestro señor rector el doctor programista de granados muchas gracias hasta la próxima chau 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 chau